Con este producto llega la hora de sumergirse en el agua con Pocoyo. Este pack incluye tres nuevas y divertidas figuras de baño de Pocoyo y de sus amigos Pato y Eli. Las figuras tienen un tamaño perfecto para las manos de los más pequeños de la casa y permiten interminables horas de diversión en el agua. Históricamente, las figuras de baño de Pocoyo es uno de los productos más sólidos del porfolio de esta línea. El producto se presenta en un bonito blister con nuevos diseños y temáticas de la serie de animación.